...que se ha liado en el Parlamento a Andaluz. Atención al vídeo que van a ver ustedes porque ha desatado la furia del Partido Socialista Obrero Español tras escuchar las siguientes palabras por parte de un diputado de voz. Escuchen. ¿Que el partido de los puteros, de los cocainómanos, de los corruptos, de los mentirosos, le diga a ellos que se están poniendo a la altura moral de nosotros? Señorías, 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 un momento, un momento, un momentín. A ver, señorías, señorías, ¿está usted insultando a un grupo parlamentario? Le ruego retire la palabra. Señorías, señorías, un momento, un momentín, señora Ferri, estoy hablando yo. Señorías, ¿está insultando a un grupo parlamentario? No se puede insultar a un grupo parlamentario. Señora Ferri, señora Ferri. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Señor Segovia, retire la palabra, por favor. ¿Perdón? Retire la palabra. ¿Qué? Que nos va a llamar a nosotros los puteros, pero tú quién te has creído. Claro, es que no se puede insultar. Le hace el reglamento, no se puede insultar a un grupo parlamentario. ¿Y sin perconconerías estas? No, 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 se está hablando general, pero no a un grupo. Falta de respeto, que estamos en un parlamento, en un parlamento estamos. Señorías, señora Ferri, ¿no tiene usted la palabra? Bien, a la palabra la tengo yo ahora mismo. Yo le pido al señor Segovia que retire esa palabra. Con respeto al presidente de la Cámara, retiro el diagnóstico aunque permanece la enfermedad. Muchísimas gracias. Señora Aguilas, no tiene la palabra. ¿El qué? ¿Qué? Que me tiraría a una chica de la vida. No. ¿Presidente que no? A ver. ¿Que no vamos a pasar por ahí? A ver. Señor Segovia. Pues amigos, ya no han escuchado lo que ha pasado en el Parlamento. Y yo, bueno, iba a empezar a hablar del señor Juan de Dios, pero teniendo aquí a una persona que ha sido concejal y que ha estado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿este tipo de declaraciones han escuchado alguna vez en el Ayuntamiento de Madrid o esto es algo que ha sido? Y cocaína, como en el caso de los ERTE de este señor Guerrero, que fue un escándalo del conductor, no sé qué. Pero una cosa es eso y otra cosa, ahora un partido, se ha pasado a tres pueblos. Pues en fin, yo creo que el presidente ha estado bien, oiga, retírelo, seguimos, oiga, el mundo no se va a acabar porque un tío meta la pata. Se pasó de la raya y ya está, tampoco, en fin. Juan de Dios. Hombre, yo creo que nunca se puede insultar a una colectividad salvo que esa colectividad defienda eso a lo que no se insulta, sino que se define. Por ejemplo, Bildu, sentencia en firme del Supremo como parte de la estrategia de ETA, pues es el brazo político de ETA. No es un insulto, es una definición y es execrable. En el caso del Partido Socialista, pues lo estaba comentando antes con Luis, el problema del Partido Socialista es que, claro, con el caso del Tito Berni, en el que dicen, oiga, hay 15 diputados que estuvieron en esa cena, que estuvieron luego en un prostíbulo o tal, y hay un periodista que le pregunta a Pachi López, que es el representante del Partido Socialista Obrero Español, le preguntan, oiga, ¿nos puede decir quiénes son esos diputados o la investigación? Y lo que le dice el representante en ese momento del Partido Socialista Obrero Español, ¿a ti qué te importa? A mí claro que me importa. Entonces, evidentemente, no todos los miembros del Partido Socialista, ni son puteros, ni son cocainómanos, clarísimamente. O sea, su compañero, digamos, ha equivocado. Hombre, yo creo que el insulto nunca tiene que estar. Lo que sí que hay que exigirle son responsabilidades al Partido Socialista de decir, mira, es que tú tienes el caso Tito Berni, en el que te has negado a que la policía entras en el momento cero, en el despacho de Berni, de Tito Berni, en el Congreso, para poder investigar. Entonces, cuando, por ejemplo, a su partido le llaman que es el partido que está a favor de la violencia contra las mujeres, ¿ustedes no montan estos líos? No montamos esos líos, es mentira, porque no estamos en contra de las mujeres, evidentemente. Pero bueno, hombre, en fin, hay gente que se toma los insultos de una manera y se los toma de otra. Yo, desde luego, creo que no hay que insultar a un colectivo, salvo que ese colectivo esté representando eso. Insisto, Bildu, Bildueta, cuando digo que son unos criminales, no estoy, representan criminales, estoy hablando de una sentencia en firma del Supremo, no estoy insultando, estoy diciendo un hecho que me parece repugnante y asqueroso y que hay que limpiar el Congreso de gentuza así. Pero claro, el Partido Socialista, ya yo conozco socialistas que no son ni puteros ni cocainómanos. Ahora, el actual Partido Socialista, los representantes del actual Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ¿está realmente investigando el caso de Tito Berni? ¿Realmente el señor, el presidente de Andalucía, expresidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que estuvo metido el chofer en prostíbulos, en tráfico de cocaína y tal, ¿han depurado responsabilidades? No, ¿lo tapan? Sí, bueno, pues es un partido que está tapando esos casos. ¿O no se ve una iniciativa para limpiar eso? Eso sí. Bueno, es que este vídeo viene precedido de unas declaraciones del representante del PSOE también poniendo a caldo a voz con sus temas estos machistas, no machistas, no sé qué. O sea, no con insultos. Y entonces el otro ya pues como que... Sube el nivel. Sube. Pero el problema que veo, el tema, lo más grave de todo esto es que, y yo creo que Vox no lo ha entendido, igual que tampoco lo ha entendido la gente de mi ex partido, es que nosotros tenemos el voto préstado. Vox tiene el voto préstado. ¿Por qué? Porque el PSOE y el PP que se han comportado como organizaciones pseudo criminales, han sido unos golfos y entonces la población cuando ha visto otras alternativas, por ejemplo la de Ahora Madrid, la de Ciudadanos, la de Vox, pues entonces nos ha dado su confianza. Pero es un voto préstado. Cuando ve a estos personajes hablar, por ejemplo, a la señora que preside ahora el Parlamento de Aragón, al personaje que ahora estaba primero en la lista de Vox en Valencia y ahora no está, y ahora lo han puesto en el Congreso, al otro de... O sea, cuando empiezan... A estos concejales que se ausentan de los homenajes de un asesinado por terrorismo porque dice que es que no lo hacen con el del socialista, porque le da no sé qué. Entonces cuando empiezas a ver estas... La gente que te ha votado empieza a ver estas cosas. ¿Sabes qué pasa? O sea, que de cada diez que te han votado, dos dicen, ¡Ole tus narices, qué tío más cojonudo! ¡Qué bien he hecho! Pero los otros ocho dicen... ¿Qué pasa? ¿Es que no había otras personas? Porque yo he vivido el crecimiento, por ejemplo, exponencial de Ciudadanos y yo no creo que Vox haya sido distinto. Y ahí ha aparecido gente de la sociedad civil, esa que antes Luis señalaba al principio cuando en su intervención primera. Pero es que al final no sé qué pasa, que en los partidos esa gente acaba siendo expulsada y se acaban quedando los que han sacado de las escombreras. Y al final son los que están en las listas y al final son los que hablan y dan vergüenza ajena. Y ese es el problema. Y además esos son los que dicen que es que no necesitan de la política para vivir. ¡Tararí que te vi! Esos no tienen dónde caerse muertos. Por eso arañan, muerden, pegan y hacen lo que hace falta para ponerse ellos en las listas y expulsar a los que realmente pueden aportar algo a la ciudadanía. Este es un ejemplo. Y por eso Vox el 23 de julio va a pasar de 52 diputados, que son un montón, a 30 si llega.